¿Qué onda gente youtubera del fucking mundo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Y bueno, comencemos con este chistoso tema, que es... Los chistes. Los chistes son... los chistes son... chistosos. Los chistes sirven para entretenerte, hacerte reír, para hacerte pasar un buen rato, o para hacerte pipí de la risa. Y en este vídeo esperamos lograr esos objetivos. Acción. Había una vez un perrito que se llamaba Gomita. Se rascó y se borró. Este chiste lo leímos en el Face de Search, que por cierto, saludos. ¿Qué le dijo un pañal a otro pañal? Ay, me cagan los niños. ¿Por qué los gallegos van de smoking al oculista? Porque van a la graduación de sus lentes. ¿Por qué los gallegos cierran los ojos cuando se echan la crema? Porque la crema dice ni... Viejo, alguien anda merodeando la casa. ¿Por qué no sales para que crean que aquí tenemos perro? Ah, caray. ¿Por qué no sales tú para que crean que la casa está embrujada? Si te tomas una foto con flash. ¿Superman sin cena? La maestra pregunta a Pepito, ¿qué estás estudiando? Geografía, miss. Ah, sí. A ver, dime, ¿en dónde está el río Amazonas? Está en la página 30. Entra una señora a una carnicería y dice... Señor, ¿me vende esa cabeza de cerdo? Perdóneme, señora, pero ese es un espejo. Había un pollito que respiraba por la cola, se sentó y se ahogó. Un gay llega a la farmacia y dice... Señor, ¿me da ese supositorio? No, joven, ese es un extinguidor. Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle explicaciones. ¿Por qué le pegó a mi hijo? Por maleducado, me llamó gorda. ¿Y cree que pegándole va a adelgazar? No es lo mismo, huele a traste. ¿Qué a traste huele? Oye, Manolo, por favor, pasame otro shampoo. Pero, hombre, ahí en el baño hay uno. Oye, pero es que este dice que es para pelo seco, yo lo tengo mojado, hostia. A un gallego le dijeron que su mujer lo engañaba con su mejor amigo. Entonces, mató al perro. La gallega había tenido un parto difícil. Se le acerca el médico y le dice... El bebé está bien, pero le tuvimos que poner oxígeno. ¡Coño! Si yo quería ponerle Manuel. ¿Cómo reconoces a un gallego en un salón de clases? Es el único que cuando el maestro borra el pizarrón, él borra su cuaderno. Estaba un gallego clavando un clavo al revés, cuando aparece otro y le dice... Oye, pero eres bruto, Manolo. ¿No te das cuenta que ese clavo es para la pared de enfrente? ¿Cómo hace un perro? Guau, guau. ¿Cómo hace un gato? Miau, miau. ¿Y cómo le hacen las ratas? Este es mi compromiso, y tú sabes que lo voy a cumplir. Si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntáis tus pelos con los míos? ¿En qué se parecen los huevos del hombre a los pingüinos? ¿En qué vienen dos en cada bolsita? Estamos oficiando esta misa a nombre de nuestro hermano Juanico Pérez. ¡Huevos, huevos! ¡Lleve esos huevos! ¡Diez pesos, huevos! A ver, sáquenme a ese joven de los huevos. No, padre, mejor de las orejas. Entra al baño una mujer así muy escultural y se mira de espejo y dice ¡Gracias, Silhouette 40! Entra otra mujer igual así súper flaca, bien buenota y dice ¡Gracias, Slim Fast! Y ya, llega otra mujer así gorda, gorda, gorda al baño y se mira de espejo y dice ¡Chinga tu madre, Marinela! ¡Paletas, paletas, paletas sabor vaina! ¡Pero ya! ¡Esto sabe a caca! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Había una vez un comensal que tenía la habilidad de oler el cubierto y saber qué se hizo de comer. ¡Ah! Hoy hicieron enchiladas de mole. Mesero, por favor, tárgame esas enchiladas. Y al otro día... ¡Ah! Hoy hicieron caldo de pollo. ¡Por favor, ese caldo! Pero llegó el día en que el dueño se hartó y le cayó gordo y él dijo ¿Qué le podría hacer a este tipo para que ya no le atine a mis comidas? Entonces se le prendió el foco e ideó una idiota. Le habló a María y le dijo María, pásate este cubierto por el bizcocho y por todas las zonas que tú puedas saber que puede haber un sabor rico y a ver si es cierto que nos adivina. Ok. Entonces llega el comensal al restaurante, huele el cubierto y dice Aquí trabaja María, ¿verdad? A ver, niños, ¿quieren sacar diez? Sí, sí, sí. No, qué hueva. A ver, Marquitos, ¿tú quieres sacar diez? Sí, sí, sí. Bueno, entonces cantame una canción con números. Ahí les va, ahí les va. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho. Diez y seis. ¡Bravo! Muy bien, Marquitos, tienes diez. A ver, Pepito, Pepito. ¿Qué pasó, maestra? Debe su celular. A ver, como tú eres un niño muy grosero, te voy a pedir que me cantes una canción con el número, ¿cuál será? Veintitrés. Está muy difícil, maestra. A ver. Los dedos de mi mano, dedos de mis pies, mis huevos y mi pita, suma veintitrés. Ah, pero qué niño tan grosero. Váyase de aquí. Y gente, youtubera, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya divertido. Nosotros hicimos este vlog con mucho cariño y aparte nos divertimos mucho y esperamos que ustedes también se hayan divertido. Pónganle manita arriba si les gustaron nuestros chistes. Suscríbanse al canal de Blogger México. Y a nuestro canal de LUMAR184. Y pongan sus comentarios aquí abajito. Y para hacer más didáctico esto, nos gustaría que en los comentarios publiquen sus chistes y nosotros escoger a los mejores para ponerlos en nuestros siguientes videos como lo hacíamos en nuestro canal. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye. Bye. Sito. Para hacerte reír de la pipí. Dame otro champú. Pero se... Era pero hombre. Pero hombre. Pero hombre. ¿Cómo es el chiste? ¿Y cómo es el chiste? Pues sí, ¿verdad? Hoy hicieron... Ya. Quiero decirte me canta, es una canción con el número... 32. 32. 23. Y va todo genial. 23. Espero les haya gustado y les haya divertido. A nosotros... ¿Qué ibas a decir? Hablé como hijita, ¿no? No, sí estuvo bien, ¿no? Hablé como hijita. ¿Qué quería ponerle un papel? Está bien. No, sí estuvo bien.